Hola amigos de PYM, en mi vídeo columna de este mes quiero empezar hablando del Net Promoter Score, sí, el famoso NPS, pero no para profundizar en una medida que es ampliamente conocida, sino en cómo complementarla. Hay muchas formas de hacerlo, una, también muy conocida, es medir la satisfacción del cliente en diferentes elementos y variables, para que podamos entender hacia dónde debemos mover nuestras actividades, nuestras acciones y mejorar efectivamente ese NPS. Pero también tenemos hoy la inteligencia artificial y es de eso que quería hablarles el día de hoy. Podemos ya tomar elementos tan importantes como los textos y los audios de cada uno de los clientes y convertirlos en un NPS emocional, sí, exactamente, un NPS sin sesgo, un NPS donde estamos viendo qué tan leales pueden ser los clientes y no sólo depender de sus calificaciones. De hecho, termina siendo una excelente forma de disolver esas evidentes y a veces aparentes contradicciones del cliente que nos califican unos NPS altos, pero nos entregan unas evaluaciones, digamos, textuales que a veces se contradicen. Cuando tenemos la claridad sobre qué hay en esos textos, sobre qué hay en esos audios, no solamente entendemos el NPS desde su métrica tradicional, sino además podemos complementarlo con elementos tan importantes como las emociones, el sentimiento, la personalidad, los psicográficos y los estilos de comunicación que están detrás de esa comunicación. Entonces, es una invitación a seguir midiendo como lo estamos midiendo, pero cada vez agregar más capas de perfeccionamiento, más capas de información a lo que ya sabemos para poder mejorar nuestras estrategias de Customer Experience. Muchísimas gracias.